Milciades Arevalo, director de Puesto de Combate, una de las mejores revistas literarias de nuestro país, que ha divulgado los grandes poetas, cronistas, escritores, cumple 42 años combatiendo. Hola a todos, soy Henry Posada de Canal Capital, la televisión más humana. Estoy aquí con el maestro Milciades Arevalo, quien, caramba, escritor, cronista, director de la hermosísima Puesto de Combate, que está dedicada en esta oportunidad a José Manuel Arango, el gran poeta carmelitano. Hablemos, si te parece, del trabajo tan arduo con Puesto de Combate. Una necesidad de comunicación entre todos los poetas, los actores, los realizadores, los escritores, los editores. Ese ha sido mi trabajo, una conexión, un camino a estar abriendo caminos. Soy testigo de que por estas páginas de Puesto de Combate han pasado grandes escritores, Pedro Badrán, Eveli José Rosero, han pasado escritores de todos los ámbitos, poetas, como mi querido Robinson Quinterosa. ¿Cuál es el recuerdo que tienen ellos de Puesto de Combate? Pues yo creo que nosotros vivimos en un país sin memoria y la mayoría de escritores que han salido de la revista, han salido, es decir, que los he, a través de las páginas de las revistas, les he dado un espacio. Nunca se acuerdan dónde fue, fue donde publicaron su primer poema, su primer cuento, y qué esfuerzo había que hacer para publicar ese poema o para llegar a ese poema. Muchos de esos escritores que comenzaron haciendo poemas incipientes, que no tenían ningún valor, con el tiempo llegaron a ser grandes poetas, lo mismo narradores y novelistas. Muchos comenzaron con un cuento y muchas veces yo lo rechacé o lo acepté y lo publiqué. Y hoy en día, pues, tienen bastante fama. Pero no creo, aquí, como te digo, vivimos en un país netamente olvidadizo. A nosotros se nos olvida de dónde venimos y por eso no sabemos para dónde vamos. Bueno, este es el informe de Henry Posada para Canal Capital, la televisión más humana. Salud a Burr y todos a leer este número de Puesto de Combate que dirige el maestro Milciades Arevalo y al que le ha dedicado ya 40 años, ¿verdad? 42. Ya tengo 43 años. Lo que pasa es que como que a medida que pasan los años me siento más joven y por eso no me doy cuenta del paso de los años. Bueno, los despido con Puesto de Combate. ¡Gracias! ¡Gracias!